Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video y como lo están viendo el día de hoy les vengo a traer la nueva versión de Solara y pues les voy a mostrar que si van a poder descargarlo, si van a poder utilizarlo y si van a poder pues hacer de todo un poquito, bueno no había visto que esos también eran mis enemigos así que F, y pues como pueden ver muchachos aquí tenemos un aimbot que si se engancha a los enemigos a través de las paredes, los podemos ver y ustedes ya saben que eso es no solo un aimbot sino que esto ejecuta scripts, este es el V8, así que espero que dejen su like, espero que lo descarguen cualquier duda, cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios y no olviden suscribirse gente y dejar su like para que les siga trayendo este estilo de contenido así que bueno, ahora si vamos a iniciar y bien amigos recuerden que para tener este archivo descargado como yo ya lo tengo pues ustedes deben tener su antivirus desactivado, yo ya les he subido un video hablando de esto y porque este tipo de archivos pues aparecen como amenaza pero literalmente solamente basta con apagar el antivirus y este tipo de archivos no es malicioso, no les va a infectar la PC ni nada de eso, ya lo explico en el video que les hice pero bueno gente, muchos dirán, no yo tenía el bootstrapper y se me descargó la actualización gente, nos dijeron desde los creadores de Solara que debíamos descargar esta nueva versión así que para evitar fallos, baneos y problemas descarguen la nueva versión una vez ustedes lo tengan le pueden dar extraer todo o si tienen winrar ustedes buscan la opción que dice extraer aquí gente, les recuerdo que deben utilizar Windows 11 o Windows 10 para que les funcione como mínimo y bien aquí ya nos queda la carpeta, la abrimos y solamente basta con ejecutar esta herramienta como administrador aquí como pueden ver nos pide permisos, le damos así y aquí como pueden ver ya tendríamos Solara 100% funcional ahora bien, también muchos me han estado preguntando con cuál Roblox funciona que si con el del navegador o con el de la Microsoft Store gente, llevo días diciendo que no funciona con ninguno de estos sino que va a funcionar con Roblox, este que pues es esta versión aparte que se llama Blockstrap, como pueden ver inicia distinto y parece que tiene la apariencia de Roblox App sin embargo pues tiene muchísimas modificaciones las cuales le vamos a poder hacer al Roblox con Blockstrap y es 100% necesario para ejecutarlo con Solara y los últimos exploits ahora bien, cuando estén en esta pantalla ustedes solamente presionen este botón y como pueden ver, o bueno, como podrán ver en unos segundos esta bolita tiene que cambiar a amarillo ahí como pueden ver cambió y bien, ahora solamente basta con entrar a una partida de cualquier juego el que sea y aquí vamos a estar probando en Arsenal gente y como pueden ver la bolita ya está en verde y 100% funcional para que nos ejecuten los scripts voy a probar un script a ver si me funciona pegamos aquí y ejecutamos a ver si nos sale el menú y efectivamente ahí está el menú gente vean ahí como ya tenemos todo esto ya podemos ir activando los cuadraditos y podemos ir activando el linebot así que sí gente, esto está funcionando así que espero que les haya gustado cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video chau, 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 chau chau, chau chau ¡Suscríbete al canal!